Death Note es un manga y anime creado por Sugumi Ova y narra como Like Yagami intenta convertirse en el dios de un nuevo mundo algo que en la práctica se resume en intentar conquistar el mundo bajo la premisa o con la justificación de acabar con los criminales del planeta la verdad el anime es una maravilla quizás le sobran un par de episodios en la segunda parte pero aún así es una obra maravillosa sin embargo bueno lo que hace que en youtube venda es el odio y por el mero mame y solo porque hace unas semanas o unos días hablé del tema y vi varias visitas ahora vamos a ver un top 5 de cosas sin sentido en Death Note aclarando de nuevo que solo mame me gusta esta obra simplemente voy a hacer lo que se me da bien y encontrarle los defectos a la Mona Lisa y por cierto voy a hablar exclusivamente del anime así que si en el manga se explica bueno puedes decírmelo en comentarios ahora sí sin más preámbulos comencemos ok una de las primeras cosas interesantes creo que el primer gran giro de tuerca del anime es que Like Yagami el villano protagonista es el hijo del jefe de la policía y llamativamente vemos que Like logra tomar la delantera a pesar de sus recursos limitados bueno hackeando la computadora de su padre algo que sí es interesante asumo que se puede hacer y que el papá de Like no era muy bueno en computadoras así que sí que no se diera cuenta es válido pero ahí está lo interesante unos episodios después cuando Like ya es el principal sospechoso de la investigación vemos que L pone cámaras en cada rincón de su casa incluido en el baño para tenerlo vigilado y aquí es donde yo me pregunto L quien durante todos los capítulos en los que apareció sospechó fuertemente de Like y realmente su investigación se basaba más en comprobar su teoría no se le ocurrió revisar la computadora de Like digo ya para esa época la computadora de un adolescente era prácticamente la caja negra de su vida y el cofre del tesoro de todas sus manías no pudo haberla revisado o haber revisado la computadora del jefe del papá de Like para ver que todo estuviera en orden con hacer eso de hecho no técnicamente se pudieron haber dado cuenta de que Like espiaba los archivos de su padre y ¡pum! ¡pum! ¡problema resuelto! en serio revisar la computadora del sospechoso eso es cosa de otro mundo y una violación a la privacidad pero poner cámaras en el baño eso está bastante aceptable ni que decir sé que bueno la obra no podía acabar tan rápido pero le doy el quinto puesto de la lista ok esta es una un poco complicada pero la obra se va sacando nuevos personajes nuevos shinigamis y nuevas death notes para alargar un poco la trama y complicarle la cosa a los detectives de hecho muy al principio en una parte temprana de la obra conocemos a Misa Mane quien tiene a la shinigami Ren con ella y otra Death Note que perteneció a otro shinigami cuyo nombre no me molesté en aprender ni siquiera en nuclear el caso del asunto es que Misa se muestra como un tremendo estorbo para Like y cuando este amenaza con matarla Rem se impone diciéndole a Like que si algo medianamente malo le pasa a Misa ella va a acabar con él así Like está contra las cuerdas y pasa a ser casi un sirviente de Misa de una forma u otra porque mal que bien todo lo que vaya a suceder ella es quien tiene el sartén por el mango el caso del asunto es que bueno pasan muchas cosas Like y Misa se borran la memoria y demás sin embargo el plan de Like no solamente era sino también quería acabar con Rem y ahí está lo grandioso de su plan era Rem quien tenía que acabar con L ya que si L seguía adelante con sus planes la culpabilidad de Misa se iba a demostrar y seguramente ella iba a morir pero al salvar a Misa Rem se estaba sentenciando a muerte porque si un Shinigami salva la vida de un humano el Shinigami muere aquí el caso del asunto es que todo le sale a pedir de boca y cuando L estúpidamente anuncia a los cuatro vientos su plan para desenmascarar al verdadero Kira y de hecho consiste en poner a prueba las reglas de las libretas bueno en ese momento Rem se vuelve loca y ante la vista de todos y si digo ante la vista porque podían verla Rem asesina a L y a Watari y con eso también se mata pero aquí la pregunta del millón es eso no hizo que los demás detectives sospecharan ellos ya tenían varios días cuando menos un par de días viendo a Rem dándose cuenta que todo lo relacionado a la Death Note era sobrenatural que los Shinigamis existían y todo esto y que Kira siempre dependió de ellos y también tenían la idea de que de alguna manera Misa y Light todavía eran sospechosos o que cuando menos las reglas que de alguna manera les quitaban culpabilidad eran falsas y de pronto Rem que repito llevaba días ahí se muere se suicida y con eso mata a L y a Watari en serio no pensaron en que Rem asesinara a L espontáneamente cuando este anuncia su plan para desenmascarar a Kira era sospechoso técnicamente y siguiendo el patrón de como pasaron las cosas en el peor de los casos debían haber entendido que Rem estaba protegiendo a una persona que ellos ya conocían pero no parece ser que todos dijeron oh que coincidencia Rem se volvió loca asesinó a todos y después desapareció justamente cuando él le anunció un plan que extrañamente podía haber apuntado mínimo hacia Misa deberíamos sospechar eso ya es demasiado para mi cabeza yo no doy para tanto no hay que sacar una segunda parte de este anime con otros veintitantos episodios para seguir capitalizando cuarto puesto de la lista ok esta también es un poco difícil de explicar y no sé si sea igual en el manga quiero creer que no o que cuando menos está un poco más justificado pero bueno en una parte del anime vemos a Iber y a Weddy ellos básicamente son dos criminales de carrera un estafador y un espía que realmente no son malos a pesar de que cuando menos la espía si ha matado a alguien de hecho es curioso esa de personaje era con una especie de viuda negro otaku pero bueno el caso del asunto es que L los escoge ya que dejando de lado que tienen un código moral tienen una practicidad nunca jamás han sido arrestados así que están fuera del radar de Kira bien eso es interesante el caso del asunto es que después de la muerte de L ambos mueren así de simple y de sencillo son ejecutados casi con todo el grupo Jotsuba quienes se convierten en antagonistas secundarios pero de nuevo aquí va la pregunta del millón como chingados eso no apuntó directamente todas las banderas hacia mínimo el equipo interno de L repito L mismo lo dice las identidades de este par de criminales nunca se hicieron públicas carajo así que aún con la caída del grupo Jotsuba y todo eso no había manera en la cual Kira el nuevo Kira o a quien pensaran que estaba buscando pudiera cargárselos porque no conocía sus nombres ni sus rostros de hecho a duras penas realmente hubieran tenido oportunidad de conocerlos así que con la muerte de ellos dos Kira prácticamente estaría anunciando que sabe sus nombres y sus rostros algo que sólo el círculo interno de L podía conocer no sé si mueran de otra manera en el manga o si quizás enmascaró bien sus muertes como un accidente pero creo el que ellos dos murieran poco tiempo después de la muerte de L cuando son criminales de carrera que han sobrevivido a muchas cosas debió haber levantado las alarmas en todo el equipo y ahí es donde me doy cuenta que no sólo Matsuda es un idiota todos ahí lo eran sinceramente y bueno tercer puesto de la lista y vamos con la más obvia y evidente de todas en un momento Like se da cuenta de que tiene que permitir que las Death Note sean encontradas claro le pide a Ryu que escriba unas cuantas reglas más para tratar de zafarse del problema la más evidente y la que más me llamó la atención es la de que un usuario humano de la Death Note tiene que continuar escribiendo nombres para no morir lo cual me hace creer que de hecho Like pensaba que iba a fracasar y esa era su justificación escribí el nombre de alguien como un juego ya saben como una creepypasta y bueno todo se me salió de control buena idea hay que decirlo el caso del asunto es que las libretas terminan en manos de la policía y me van a decir que este grupo de super policías de super detectives de este tipo otaku raro que tiene más tecnología que Batman y este grupo en el que también está el papá del principal sospechoso no reconocieron la caligrafía de Kira por toda la puta libreta es obvio que Like nunca nunca fingió su letra escribió tal cual escribe en la vida real y con Misa va más o menos lo mismo así que a nadie se le ocurrió decir Misa Like escriban algo aquí y hacer algo tan simple como comparar las letras el papá de Like no se dio cuenta que los nombres en la Death Note estaban todos escritos con la caligrafía de su hijo nadie jamás vio a Like escribir algo la verdad es que ese fue el punto más WTF y creo que una vez que Like entregó las libretas ahí tenía que haber acabado el anime para tener un sentido realista dentro de la investigación criminal que estaban planteando pero bueno es un anime al fin y al cabo le doy el segundo puesto de la lista y este es uno que ya comenté en mi video hablando acerca de Kira y de por qué no solamente su perspectiva era estúpida sino que jamás hubiera tenido éxito pero en serio me están diciendo que los estados unidos manda cinco agentes del FBI y a cinco los matan y obviamente lo que el tío Sam lo que los estados unidos personas que obviamente no son conocidas por sus excesivos gustos bélicos y por las armas dicen ay no perdimos cinco hombres vamos a retirarnos la guerra es horrible no queremos que nadie de los nuestros muera claro que sí campeón claro completa credibilidad para el autor de esta obra entiendo que esto era por simple practicidad ya que quería dejar todo en el cast principal de personajes que él creó y no convertir todo esto en una novela de Tom Clancy versión otaku pero en serio cuando oí que estados unidos se había retirado sin mandar un ejército de navis shields yo no pude más que reírme aún me parece poco creíble y gracioso y le doy el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora esta fue mi metida de shit del día de hoy díganme ustedes realmente que otros deux ex máquinas incongruencias y demás se encontraron en Death Note y que opinan de las mías déjenme todas sus opiniones de caja de comentario si es el video les gustó en la que compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima